Quieto, vamos Suelte, suelte Vamos Quieto Vale, jale, jale Eh, perdón, perdón Vale, atrás Vale, atrás Vale Vale ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Arriba atrás! ¡Calma, calma, calma! ¡Mira! ¡No! 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 Porque lleva una mochila Lleva mochila para llevar mi raqueta ¡Vale! 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 ¡Bien! ¡Vale! ¡Vale! ¡Calma, calma, calma! ¡Sale mucho! ¡Nada! ¡Vale! 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 ¡Bien! ¡Vale! ¡Bien! ¡Muy bien pensado! ¡Venga! ¡Vale! ¡Vamos! 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 2, 2 ahora Vamos 2, 2, 2 Sigue 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 Vivo 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 Vale, sale atrás Vivo 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 Salta, salta, salta Mucho 40, nada 30 A servicio, el señor José Terrico. ¡Vamos! ¡Quieto! ¡Dale! ¡Dos! ¡Dale! ¡Cambia! ¡Sigue, sigue, sigue! ¡Vamos, evita! ¡Vamos! 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 ¡Vale! ¡Atrás mate! ¡Sigue, sigue! ¡Chau! ¡Vale! Vamos, arriba, vale, sube, 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 va, va, aguanta, ojo, bien, venga, vamos de este y y y y y y y Seguimos ¡Un vuelo! ¡Viertus! ¡Gracias! . . . . . . . . . Bien jugado, Mateo. Gracias. Voy, canta. ¡Vamos! Canta, atrás. ¡Vamos! Arriba. Ya has cambiado, eh. ¡Vamos! Lástima, Salva. ¡Vamos! 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 ¡Sal, sal, sal! ¡Sigue! ¡Vamos! Señor Cosete Rico. Segundo, Cosete. ¡Vamos! 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 Los dos mucho. ¡Vamos! 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 ¡Mate, mate, mate! ¡Dos! ¡Quieto! ¡Quieto! ¡Vamos! 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 ¡Sigue! ¡No, no, no! ¡A la quince! ¡Sube tú! ¡Sube tú! ¡Sube tú! ¡Que yo me quedo! ¡Vamos, Javi! ¡Vamos, Javi! ¡Vas! 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 ¡Vamos, Javi! ¡Vamos, Javi! ¡Vamos, Javi! ¡Vamos, Javi! ¡Hostia, qué cabrona! ¡Vamos, Javi! ¡Vamos, Javi! ¡Saca! ¡Vale, sale, sale! ¡Vale! ¡Sí! ¡Vale! 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Aguanta! ¡Vamos! ¡Adiós! ¡Sigue! 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 ¡Está bien! ¡XS! ¡Bien! ¡Está bien! ¡Explosso! ¡Vamos! ¡Sigue! 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 ¡Mate! ¡Venga, su contra! ¡Contra! ¡Cuanta! ¡Cambiado! ¡Vale! ¡Sigue! ¡Mate! ¡Sigue! ¡Sigue! ¡Calla! ¡Aguanta! ¡Atrás! ¡Vamos! ¡Abajo! ¡Aaah! ¡Vamos! 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 jugada Matea tío, nos está ganando solo cabrón Juego 6 y partido para Juan José Matea Salvaudria 7, 6, 6, 4